Bueno, un proyecto que ha tomado Estado parlamentario en la última sesión, actualmente está en la Comisión de Asuntos Institucionales para ser tratado, para ser trabajado, junto también con otros proyectos que hay también para incorporar algunas otras figuras al Código Contravencional. Particularmente, este proyecto lo que busca es incorporar a nuestro código un capítulo referido a la violencia digital, entendiendo que hay cuestiones que deben ser reguladas, que todavía no están tipificadas como delito en nuestro Código Penal de la Nación, más allá de que también hay movimientos para incorporarla al Código Penal a ciertos hechos, a ciertas conductas que se dan en el ámbito digital, pero que creemos que hasta que eso ocurra no pueden quedar vacíos legales, no pueden quedar grises, ya varias provincias han avanzado en su regulación. Una de las primeras ha sido la Ciudad de Buenos Aires, la provincia del Chaco, actualmente se está discutiendo también en la provincia de Mendoza, en la provincia de Tucumán, que ha avanzado también en la provincia de Entre Ríos, incorporando al Código Contravencional y estableciendo las sanciones para ciertas conductas, que son las que vos recién mencionabas, fundamentalmente lo que tiene que ver con la difusión de imágenes íntimas, difusión no autorizada, el hostigamiento digital y también la suplantación de la identidad digital. Estos casos siempre que no se llegue a configurar un delito, cuando mediante estos, por ejemplo, mediante la suplantación de la imagen de la identidad digital, se cometiera un delito, se cometiera por ejemplo el delito de estafa, será esta no la figura que corresponde aplicar. Esta propuesta está hecha para aquellos casos en los que no llega la conducta a tipificar un delito, pero que son conductas no deseadas, digamos, y que deben ser sancionadas. Diputado, ¿y cuáles son los montos en las multas que están estipulados en este proyecto? Obviamente que lo vamos a discutir, lo vamos a tratar, nosotros hemos establecido algunas sanciones que siguen el lineamiento del código contravencional, nuestro código contravencional establece tres tipos de sanciones para todas las contravenciones. La multa, los días de arresto, que bueno, no es una sanción que se suele aplicar en materia contravencional, más allá de que se ha establecido en el código, o bien el trabajo comunitario. También establece un agravante o alguna serie de agravantes para esta figura cuando se ven algunos casos, cuando mediares violencia de género, cuando la víctima fuera menor, cuando hubiera una relación de subordinación o poder de la víctima respecto del victimario, del agresor. Pero esto, el tema de la cuantificación de las penas seguramente lo vamos a tratar en las comisiones, obviamente vamos a invitar a funcionarios contravencionales, que son los que en definitiva van a tener que en caso de aplicarse la, de aprobarse, mejor dicho, la ley o el proyecto de ley hasta ahora, aplicarlo en el día a día. Así que son también los que nos tienen que dar su experiencia respecto a estas cuestiones, también algunas cuestiones que hacen a lo probatorio. Así que por ahora es un proyecto que vamos a trabajar en la Comisión de Asuntos, en la Comisión de Legislación General, donde también hay otro proyecto de nuestro bloque que ha presentado la diputada Gabriela Burgos y otros legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical que proponen incorporar al código contravencional también la figura del acoso sexual callejero. Así que bueno, seguramente lo vamos a trabajar conjuntamente ya que se trata en ambos casos de una modificación y de incorporar nuevas figuras al código. Lo vamos a trabajar conjuntamente y escuchando todas las voces que saben del tema y que corresponde. Ajá. Esto del acoso sexual callejero también tendría que ver con una figura contravencional exactamente igual que lo de la violencia digital. Exactamente. Es para incorporar también al código contravencional. Tenemos también otro proyecto que va a ser tratado también conjuntamente que es para adherir a la ley nacional que incorpora, ustedes saben que es la ley de violencia contra la mujer establece o define las distintas modalidades de violencia de género, ¿no? No solo la violencia física, la sexual, la psicológica, y allí se ha incorporado también no hace mucho tiempo como una forma de violencia contra la mujer el acoso callejero. Así que otro de los proyectos que están también en tratamiento consiste en que nuestra provincia adhiera a esta modificación que ha hecho la ley nacional y bueno, y luego incorporar también al código contravencional esta figura y sancionarla. Ajá. Consultarte en cuanto al proyecto, ¿cómo prevé que se haga la denuncia, ¿no?, por estas situaciones en la policía o cómo se aplicaría? Sí, sí, por supuesto las denuncias se hacen en la policía, también se puede hacer en el departamento contravencional, pero bueno, esto es como cualquier tipo de contravención, ¿no? Ajá. Recordemos que el código contravencional es una especie de código de convivencia que regula distintas áreas, digamos, de lo que tiene que ver con la seguridad vial, faltas viales, lo que tiene que ver con los ruidos molestos, lo que tiene que ver con animales sueltos, y bueno, y en este caso en particular incorporando este, o proponiendo a nosotros la incorporación de este capítulo de la violencia digital, que bueno, obviamente deberá ser denunciado en sede policial, presentadas todas las pruebas, allí tenemos que ver algunas cuestiones también, como recién te decía, de la carga probatoria, son obviamente contravenciones de distancia privada, por lo cual únicamente la persona ofendida, porque en definitiva van contra el honor, contra la integridad de una persona, por lo cual únicamente la persona ofendida es quien tiene la facultad de hacer la denuncia y bueno, e iniciar en todo caso todo lo que tiene que ver con el procedimiento que establece la ley 5.860, que es nuestro código contravencional. Seguro. Diputado, ¿y qué pasa en el caso de cuando las pruebas se borran, no? Porque, digo, hay diferentes formas que hoy en día se utilizan, en especial en las redes sociales, que suelen ser efímeras, que suelen ser instantáneas, que después se termina eliminando de manera automática, y ¿quién hace la investigación, no? De estas pruebas después, posterior. Bueno, esto tiene que ver con algunas de las dificultades, ¿no? Que genera justamente todo el entorno virtual. En el mundo del derecho, sobre todo en nuestro país, en la mayoría de los países, algunos tienen algún avance o algún grado más de avance. En nuestro país toda la legislación que tiene que ver con lo digital está en un estado muy embrionario, ¿no? De hecho, se generan mucho estas cuestiones, no solo en estos casos en particular, sino en todo lo que implica el derecho informático, porque hoy por hoy se celebran contratos en forma virtual. Claro. Se ha aprobado, ¿no? El año pasado o en el 2020, con motivo de toda la pandemia, algo que hasta hace un tiempo atrás era impensado, como es el teletrabajo, que vino también a modificar muchos de los principios tradicionales del derecho laboral. Y justamente la prueba es una de las cuestiones más estudiadas, ¿no? En el derecho informático por las complicaciones que genera. Más allá de eso, hay distintas maneras, desde las capturas de pantalla, obviamente dejando constancia ya sea a través de un estudián o en muchos casos cuando... porque no solo es también... también se puede generar... hoy cuando hablábamos por ahí se limitaba mucho esto de lo digital a las redes sociales y también lo digital son los mensajes de WhatsApp, es decir, hay mucha... obviamente va a depender de cada situación, de cada situación en particular y de cada caso en general. Como es en cualquier caso o en cualquier proceso, en cualquier causa judicial, la prueba en cada caso concreto, obviamente depende de las circunstancias. Diputado, y esto nace en base a algo que ya ocurría el año pasado con las elecciones de Reina, recuerdo que muchas candidatas eran violentadas, ¿no? Con este hate en los comentarios, en las transmisiones en vivo o también nace de otro lado de este proyecto. Sí, en realidad hay, como te decía al principio, un movimiento muy importante, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, incluso es muy conocida en México la ley Olimpia, que es la que se quiere... la que se está tratando, hay proyectos ya en el Congreso de la Nación para incorporar como delitos alguna de estas figuras. Son muchos los casos, por ahí algunos... no ha surgido por esto en particular relacionados con la fiesta de los estudiantes, pero bueno, muchos nos comentaban también de eso cuando estábamos trabajando el proyecto. Además, como reciente decía, hay un agravante para el caso en el que las víctimas sean menores de 18 años, por lo cual, bueno, en caso de producirse realmente hostigamientos... Obviamente que, y esto también es una de las dificultades, ¿no?, al momento de, por ahí, de regular lo vinculado al mundo del Internet. El hostigamiento es una figura muy particular, ¿no?, no cualquier... porque por ahí nos decían al... ¿y qué va a pasar? Cualquier crítica en redes sociales, no, no. La libertad de expresión. Unas son las críticas y otros son realmente los hostigamientos con la intención de dañar, de afectar psíquicamente a una persona, de desequilibrarla, de reducir su margen o su ámbito de libertad. Seguro. Porque, obviamente, también está toda la cuestión de la libertad de expresión. Pero, particularmente, en el caso, podría ser aplicable en ciertos casos que se tienen hostigamientos con motivo de la fiesta de los estudiantes, que además, como te digo, sería un agravante en razón de la edad de la víctima. Y hasta pienso, diputado, ha habido antecedentes a nivel nacional de influencers o gente que trabaja en YouTube, que ha hecho comentarios sobre mandatarios nacionales y han estado judicializados. Sí, más allá que, obviamente, cuando, y esto ya excede, digamos, esta cuestión en particular, cuando es parte de la jurisprudencia nacional, cuando las críticas van dirigidas a personas que tienen una responsabilidad política o son funcionarios, en realidad es distinto, porque ahí se aplica o se entiende que el margen de tolerancia a las críticas es mucho mayor. Por lo cual, en realidad, en este caso, estas figuras que se pretenden incorporar en nuestro código contravencional no estaría tanto dado en ese sentido, sino más en otros casos en donde realmente salió una nota muy importante hace unas semanas en algún medio nacional importante respecto de casos en donde prácticamente, sobre todo con el tema de la difusión de imágenes íntimas que ha llevado o se ha provocado hasta el suicidio de algunas personas muy jóvenes, ¿no? Que han visto su vida realmente convertirse en un infierno antes y un después en alguna de estas situaciones. Y bueno, creemos que deben ser reguladas, yo particularmente creo que estas situaciones tarde o temprano van a ser un delito, van a estar tipificadas en el código penal, pero bueno, como lo han hecho otras provincias, considero que debe regularse y que, bueno, debe estar previsto en nuestro código contravencional.